Un saludo para todos, especialmente a dos ex-colegas diputados, compañero Juan Ubiérez, compañero Carlos Peña. Soy Jorge Frías, del PRM, representante de Catanga, Vietnam, Los Minos, Los Tres Brazos. No solamente lo vamos a escuchar, sino que vamos a buscar soluciones a la problemática que genera la reforma fiscal y estaremos siempre al servicio de todos, quitando aquí y poniendo allí, complaciéndolo a todos como Rey Salomón. Muchas gracias.